Entrón Andrada, ¿querés como esposo a Jesús Martín Orcajo? Sí, claro. Bueno. Bueno, habiendo cumplido las formalidades legales, habiendo escuchado su consentimiento y no habiendo medido oposición, los declaro unidos en matrimonio. Vuelvan a besarse si quieren, un aplauso. Hace 28 años que estamos juntos. 28 años que estamos juntos. ¿Y qué pasó que el hombre tardó en hacer la propuesta? Nada. No, no, sí. Ahora se quedó de apuro. Sí, este, no, no, no. No me decidía, pero un día me desperté y dije, él trabajó mucho acá y estaba todo a nombre mío, entonces digo, no, es justo. Porque ella tiene dos hijos y yo tengo uno, y después cuando nos faltemos nosotros se van a sacar los ojos. Entonces así se van a repartir un poco cada uno, que sean un poquito conscientes. Claro, él tiene que tener los mismos derechos que yo. Bueno, ¿y de dónde son? Yo soy de Las Rosas, nacido y criado en Las Rosas. ¿Y viven en Rosario los dos? Sí, sí, sí. Y yo hace del año 68 estoy viviendo acá. Yo toda la vida viví en Rosario, siempre. Cuéntenme por qué el atuendo tan... Porque bailábamos folclore, y ahora dejamos de bailar un tiempo y bueno, decidimos de venir a bailar. Bueno, no podía ni ponerme las botas. Es como cinco años que no bailábamos, entonces qué, vos sabés lo que era. Te pusiste las botas, te pusiste todo el atuendo. Todo, sí, gracias a Dios, sí. Bueno, te digo que somos muy felices. 28 años no nos hemos peleado, no nos hemos tirado con nada, no hemos discutido. Siempre hay algún pequeño problema, pero enseguida se nos pasa. Sí, se causó de puro. Enseguida se nos pasa y, viste, no sé, todos, compartimos todo. Bueno, ¿cuándo fue que decidieron? No, hace como un mes, dos meses, que me está diciendo, vamos casando, vamos casando. Y empezamos a hacer los trámites, viste, pero hubiera salido esto ni me caso. Mucho trastorno, mucho gusto. ¿Se decidió ahora? ¿Y vos hace cuánto que te habías decidido? Por lo menos se lo habías propuesto. No, siempre, sí, sí, siempre. Me divorcié y la encontré a ella.